Yo le dije que iba a ser un corte breve, ¿verdad? 35 minutos pasaron ya de las 20 horas y estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero de tarea, Eugenio Dichocho. Él está en la sede del Partido Justicialista. Eugenio, buenas noches, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo te vas? Te estoy recibiendo bien. ¿Me escuchás ahí? Yo te escucho perfectamente bien. ¿Vos? Sí, nos encontramos acá en el Partido Justicialista. En este momento Rodolfo Tubey se encuentra dialogando con medios colegas, pero al hablar con él recién para lo que sería la nota grabada para el noticiero, manifestaban el optimismo, obviamente, de estar conformes con los resultados que vienen llegando hasta este momento, en general, y con el panorama que encuentran los resultados en la provincia, donde se están imponiendo sin ningún inconveniente, y minimizando un poco lo que sería la derrota en capital hasta este momento por el primer puesto del Partido Obrero, ¿no? O sea, que ya ellos mismos asumen que el Partido Obrero estaría liderando las elecciones en Salta Capital. Así es, igualmente lo minimizaron, ya que dicen que el Partido Obrero, en este caso, presentaron una sola lista y el Partido Justicialista, y con varias, serían, en este caso, por lo que se está imponiendo el Partido Obrero, y en segundo lugar, manejando, obviamente, el Partido de Olmedo con la segunda posición, ¿no? A ver, a ver, a ver, pará, porque hay un montón de gente que está abriendo los ojos de manera exorbitante. O sea, primero, entonces, el Partido Obrero, segundo, el Partido de Olmedo, y tercero, recién, el Partido Justicialista, ¿es así? Acá, en la ciudad de Salta, sí son los resultados que están manejando eso, obviamente, en la ciudad, digamos, en la provincia sería otro panorama. Ahora, Dichocho, la pregunta es la siguiente, siempre que hay un resultado adverso, siempre la gente, los dirigentes que están en este momento en el búnker, dicen, eh, la culpa es de tal. Yo recuerdo en la anterior, el gran culpable era Miguel Iza, y ahora, ¿de quién hablan? ¿A quién están entilgando la culpa de esta mala performancia electoral? En este caso no manifestaban, ni estaban pasando, digamos, las cosas a ningún candidato, simplemente minimizaban el resultado en la ciudad, y también hacían referencia, en este caso, a varias preguntas de los colegas, en el caso nuestro, a lo que sucedió con el diputado Abel Ramos, se acercaban con un bombero que recibió dinero, obviamente, para que obtenga más votos el diputado Ramos, ¿no? Se referían a este caso y también al tema del voto electrónico, pero no hicieron referencia a ningún candidato, echándole la culpa a alguno, ¿no? Sí, sí, porque evidentemente echarle la culpa de una mala performance al hecho de que un candidato entregue dinero, esto ocurrió en medio del acto electoral, o sea, ya la gente ya iba pensando en quién votar, esto es evidente. ¿Vos creés que va a cambiar alguna manera de hacer política de acá en más? ¿Se podría hablar ya de una bisagra entre un antes y un después, después de estos pasos provinciales? Después de estas elecciones, por lo que se habla acá, ellos, más que nada, le hacen una pieza al tema de la importancia del voto electrónico, lo que sumó esto, sin hacer referencia a las demoras que hubo, y tampoco hicieron una pieza y nada. Es más, todavía no se ha acercado nadie acá, solamente Rodolfo Tuguay, no hay otro referente, ni nadie que se acerque a la sede del Partido Justicialista, el ente oral, ¿no? O sea, no está Miguel Iza, no hay ninguno, o sea, cada uno está en sus propios bunkers. Exactamente, ningún otro se ha acercado acá todavía, el único que ha ido rogado medio por medio es Rodolfo Tuguay, no se acercó nadie acá todavía, seguimos esperando con el resto de los colegas la presencia de algún otro referente, ¿no? ¿Sabés de algún dato importante de alguna de las, de algunos de los departamentos del interior? No, todavía no se han acercado datos puntuales del interior, simplemente lo ocurrido a nivel general en la provincia, y lo que estamos manejando acá en la ciudad de Salta. Todavía la gente que maneja los resultados, no se han acercado nada. Bien, bien, perfecto. Eugenio... Lo tengo cerca a Rodolfo Tuguay, dialogando con otro canal, cuando quieran, en otra salida, le ponemos en contacto a Rodolfo Tuguay, si me parece. Bien, si podés contactarte con él y hacés la nota, realmente a todos nos va a interesar la palabra del ya candidato a Senador Nacional. Si te quedan un segundito en línea, ya está terminando con los colegas de otro canal de televisión, y te lo puedo poner en comunicación telefónica para no perderlo en este momento. Bien, nosotros hacemos lo siguiente, no cortamos la comunicación y volvemos a estudios sin cortar la comunicación, por favor. Muchas gracias, Eugenio Dichocho. Nosotros...